¿Cuál es la presentación del libro de los jueces de la Corte? Habernos un poco sobre la situación que está atravesando en estos momentos, Partido de la Liberación de la Corte. No, pues simplemente esperamos que nos pierda la sensatez, la prudencia y que todos nos pongamos de acuerdo en el PNL de la necesidad que tenemos de respetar la Constitución, que es la ley de la ley. Esto es lo único que queremos. No hay mayores diferencias. Creemos que hay siempre la capacidad de entendimiento y que si hay un respeto a la Constitución, iremos todos juntos a las elecciones del año 2020. Y usted dice si hay respeto. En caso de que sea irrespetada la Constitución, entonces, ¿qué podría pasar? No, yo espero que al final abra esa solución. Aquí siempre se comienza con una solución absurda y terminamos al final poniéndonos de acuerdo. Pues aquí hay la presentación del libro de los jueces de la Corte. Háblanos un poco sobre la situación que está atravesando en estos momentos, Partido de la Liberación de la Corte. No, pues simplemente esperamos que impere la sensatez, la prudencia y que todos nos pongamos de acuerdo en el PNL de la necesidad que tenemos de respetar la Constitución, que es la ley de la ley. Esto es lo único que queremos. No hay mayores diferencias. Creemos que hay siempre la capacidad de entendimiento y que si hay un respeto a la Constitución, iremos todos juntos a las elecciones del año 2020. Y usted dice si hay respeto. En caso de que sea irrespetada la Constitución, entonces, ¿qué podría pasar? No, yo espero que al final abra esa solución. Aquí siempre se comienza con una solución absurda y terminamos al final poniéndonos de acuerdo. Pues aquí hay la presentación del libro de los jueces de la Corte. Háblanos un poco sobre la situación que está atravesando en estos momentos, Partido de la Liberación de la Corte. No, pues simplemente esperamos que impere la sensatez, la prudencia y que todos nos pongamos de acuerdo en nuestro PLD de la necesidad que tenemos de respetar la Constitución, que es la ley de la ley. Esto es lo único que queremos. No hay mayores diferencias. Creemos que hay siempre la capacidad de entendimiento y que si hay un respeto a la Constitución, iremos todos juntos a las elecciones del año 2020. Y usted dice si hay respeto. En caso de que sea irrespetada la Constitución, entonces, ¿qué podría pasar? No, yo espero que al final abra esa solución. Aquí siempre se comienza con una solución absurda y terminamos al final poniéndonos de acuerdo.